Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbun y aquí os traigo el episodio 20 de Watch Dogs Legion Continuamos como siempre en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí continuamos como siempre para variar Que hacía tiempo que no lo decía, raudos y veloces cual cuerpo de juego de tronos Así que tenemos que infiltrarnos en este lugar que tenemos por aquí, vamos a ir bastante a saco, ya os lo digo, vale Vamos a pegar tiritos a diestro y siniestro y al que no le guste, pues oye, pues mala suerte Me estoy yendo para el lado que no es, si es que hay que entrar ahí dentro, pero yo no sé si me puedo colar Yo no sé si me puedo colar por aquí, en plan, va a ser que no, ¿verdad? Pues venga, nos vamos a meter donde podamos Vale, ¿veis que ahí hay como una camarita? Ey, ey, vamos a calmarnos Lo que pasa es que aquí dentro hay mucho movimiento, chicos Tu camarada se está tomando un descanso por orden de Albion Te toca, entonces, mejor no cometer los mismos errores Bueno, puedes intentarlo, pero... Es que es muy chungo esto, en serio, chicos Es muy chungo, o sea, que te acurran aquí en un momento, tío Y cómo te, cómo te pueden, cómo, cómo te detiendes A ver aquí, a ver si desde aquí consigo aguantar, macho Porque es que de verdad, es muy chungo, eh Claro, es que puedo desactivarlos, pero para piratearlos tengo que tener otra habilidad Madre mía, dejaré moverte ya, macho Vamos Bueno, parece que aquí aguantamos bastante bien, eh Parece que aquí aguantamos bastante bien Y ahora hay que escapar Que es otra cosa Estoy justo en el límite del radio, eh Del pirateo Si me acercarán un poquito más, quizás Ahí estamos No sé, habré editado esto un poquito seguramente, vale Eh, miro las pruebas Y cómo las miro, las pruebas La consola, pero la consola, ¿dónde está la consola? Ah, vale, la consola está en otro sitio, vale O sea, un crack iba a saltar directamente, ¿sabéis? Iba a saltar directamente Estoy loquísimo, tío Pues... Ahí está, vale Me puedo poner aquí a mirarlo como Pedro pone mi casa, sin peligro Puede que haya editado un poquito esta última parte, ¿vale? Y bien, sé que estás escuchando Hablemos Te dijimos que el primer ministro lo rechazaría A los británicos les encanta ver militares privados en las calles de otros países Pero no en las suyas Es idiota La ciudad, el país, se vienen abajo El ejército se mantiene unido con cinta aislante Y la policía huye asustada Alguien tiene que salvar a la gente, Nigel Alguien fuerte Y así será Ya lo tengo todo planeado Los objetivos ideales son la conferencia de la Tohan El Parlamento Y el King's College Hospital Te proporcionaré equipos tácticos Pero tendrás que conseguir tú las bombas Y no, no es negociable El rastro podría delatarme Te estás olvidando de algo Y conseguirás acceso a filament Como acordamos Y ahora largo Pues qué guay Ahora lárgate si no quieres que te mate Y me largo, me largo, me largo Lo dicho, seguramente Habré editado un poquito Vale, está desactivada la Habré editado un poquito Los primeros minutos Porque como me han pillado con el vikingo ¿Qué es eso? Tienes razón Cuando podáis Venid a Picadilly Circus He estado trabajando con Bax en algo Y esta prueba es la guinda del pastel Picadilly Circus Pues allá que vamos ¿Está muy lejos? A ver, sé dónde está en Londres Porque es una parte muy conocida Aunque no he estado nunca en Londres ¿Dónde estás? Madre mía Qué topino, eh Para variar Ven, casi tampoco le he hecho daño Uy, qué bonito Ahí con las banderitas y todo Y el efecto de luz, eh Muy, 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 muy patriótico No, esa no es Me he equivocado de país Vale, qué tal si dejo el coche por aquí Si se lo lleva la grúa como no es mío Pues me da igual Pues ya hemos llegado No sé si lo habré editado un poquito el viaje ¿Vale? Seguramente Sí, porque al final En serio Qué bueno Lo he dicho Habré editado un poquito al comienzo del vídeo Y seguramente este viaje, ¿vale? Así hacemos más vídeo Más gameplay Y deja su voz Sabéis quién es, ¿no? Los objetivos ideales son la conferencia de la Toon El Parlamento y el King's College Hospital Te proporcionaré equipos tácticos Pero tendrás que conseguir tú las bombas Y no, no es negociable El rastro podría delatarme Nigel Cash colaboró con un terrorista para atacar la ciudad Luego, establecí un programa de drones orbitales llamado Temis Capaces de marcaros como objetivo basándose en datos robados No voy a permitir que nadie Ni siquiera yo mismo Comprometa a Temis Os hemos dado la verdad Haced lo que veáis No, qué cojones Resistir No está mal, aunque sea yo quien lo diga, ¿eh? ¿Gemis? Hola, ¿estás bien? Sí, bueno, no puedo aislarme del mundo para siempre Tengo mucho que compensarle, ¿no? Además, sois lamentables y necesitaréis ayuda Mirad Puto gilipollas Sí, Alvion nos tiene bien agarrados, ¿no? Vaya, es como Batman, ¿eh? Que te giras y ya no está Ahora sabemos cómo se siente el comisario Gordón Pues vale Misión completada Todos los medios de comunicación que se me han venido a la cabeza Lo pondrán en bucle durante un tiempo Y cuando la gente pille lo que significa Será el fin de Cass Lo destituirán y lo enjuiciarán por alta traición No les quedará otra ¿Seguro? Enhorabuena, equipo Dirá que es un fake o algo, ¿no? Pero si de Mel y Kaylee ya me ocupé, ¿no? Gracias Ey, 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 señora No se cruce, macho Que luego se quejan de que hay atropellos en mitad de la carretera Que os jugáis a que sí que es fake No se ha reunido para revisar su contrato con Albion Nigel Cass en persona Ha respondido a las peticiones de entregarse a las autoridades Durante una acalorada llamada con la GBB Callaos y escuchadme No permitiré que el gobierno ni nadie me destituya Antes moriré Al igual que muchos Quieren sangre La tendrán Esta ciudad me pertenece Soy su pastor Y prefiero sacrificar a mi rebaño que renunciar a él Cass se ha encerrado en su cuarto General de la Torre Blanca Y ha amenazado con matar a quien quiera que intente detenerlo Se le ha ido un poquito la flapa, ¿eh? Se le ha ido a los dientes Y se le considera muy peligroso Mierda Ha perdido la chaveta En su estado podría acabar llevando esto a las calles No tenemos elección Tenemos que llegar a la Torre Blanca y detenerlo A eso voy Lo he dicho, queda poquito para acabar el juego Estamos en el capítulo 20 No sé si una horita O... Más o menos, ¿eh? Calculo Os repito que yo no me he pasado juego Pero... Más o menos sé lo que dura Y este es el último El único malo Que bueno, también queda el otro, ¿no? El que lleva la máscara Pero... Veremos, veremos Que no se alargará más del capítulo 24 Estoy seguro A ver un momento Porque la Torre Blanca Vale, está por aquí, ¿no? Vamos a marcarla Porque yo me oriento Aquí, vamos Fatal Ahí va Menos mal que no había gente encima de la acera La Torre Blanca Amigo Tengo que meterme Por ahí Por aquí ya entramos ¿Os acordáis, no? Que estuvimos dentro Lo siento Pero queréis salir de en medio ¿No veis que voy con un coche? Dejadme pasar Parece que Albion ha detenido A uno de tus amigos Así que mientras no la cagues Hoy serás mi persona favorita Bueno, chicos Pero tenemos trabajo por hacer Vamos Aquí estamos en otra Es un pequeño cortecito Como os he comentado O sea, es que está Tiene a todo el ejército ahí Todo lleno de drones De torretas Es súper chungo, ¿vale? Así que Bueno, cortecito La parte en la que me han matado Nos la enseñaré Justamente os enseñaré Cuando he entrado Y ya cortaremos Y ya empalmamos con esto Vamos a probar Vamos a probar De pedir un drone Vale Vamos a probar De pedir un drone Y voy a ver si puedo Si puedo llegar Justamente hasta El lugar donde pueda entrar Vale Un segundito Ahora Lo he dicho A ver si directamente Podemos llegar Lo he dicho Este capítulo va a estar Bastante editado, ¿vale? Os aviso Porque es que La verdad que Es un poco chungo Llegar a donde hay que Pero obviamente No va a ser tan fácil ¿No? Como llegar aquí Y que esté la puerta abierta Supongo Así que Así que si no recuerdo mal Cuando estuvimos aquí En un capítulo anterior Lo que no entiendo Es ¿Dónde quieren que vaya A hackear la red Vale, crack Pero es que pensé Que tenía que ir directamente A... El enemigo El enemigo El enemigo está entre nosotros Todos alerta Hay que registrar A todo el mundo No podemos permitir Que nos impidan Protegerlos Podemos asegurar Que no va a ocurrir En su vida Sistema de seguridad Anulado Ya puedes acceder Al ascensor Que lleva al búnker Vale, crack Lo he dicho, eh Habré editado bastante El capítulo Porque es que La estoy liando Tremendamente Lo que tú digas Escúchame Ahora mismo No hace falta Madre mía La que estoy liando, eh Bueno Nada Vamos a entrar Como os he dicho antes Justamente hay un ascensor Ahora que vais a ver Un montacargas Y al activarlo Vale, sí Claro, sí Es que ya lo tenía subido Tonto Es que Genial Ahora sí, chicos Entrar ahora No podrá salir del búnker Ni cambiar de agente Hasta que Haya sido derrotado Eh Un momento, un momento Un momento Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Eh ¿Puedo cambiar de agente Aquí? Claro Es que no me quiero Pasar el juego con esta Vamos a ver Darme un segundo ¿Vale? Bueno, chicos Habré hecho un pequeño cortecito ¿Vale? He cambiado al Rubius He estado 15 minutos Para hacerlo Al final He tenido que salir Entrar ¿Vale? Mi inevitable reinado Y vuestra caída Así es Como terminará Siempre Este es el orden natural De las personas Como yo Y como vosotros Yo soy la ley Como los jueces Dred Los jueces Dred Yo soy la ley Esto va a ser complicado Me da a mi la nariz Por cierto A ver Pausa un segundito Como os he comentado ¿Vale? Habré editado un poquito Esta parte Porque he entrado con Ya me ha costado Entrar de por sí En el búnker Y cuando he entrado He estado con la chica Con la obrera Y obviamente Como creo que es la misión Final del juego Quería hacerla con Un personaje importante Como Rubius O alguna gente especial Y bueno Pues he tenido que salir Del búnker He tenido que salir De la zona Del recinto Pedir a otro Cambiar el personaje Luego he tenido que entrar Bueno Que ha sido un cacao tremendo Han sido más de 20 minutos Al final Con una cosa y con otra Se me ha crasheado El juego de por medio Cuando estaba entrando En el búnker Cuando me estaba cargando Me han matado Un par de veces En el vídeo o tres Bueno Pues lo he dicho Que intentaré editarlo De la mejor manera posible ¿De acuerdo? Y crucemos los dedos Para que no me mate A continuación Otra vez Tus armas No pueden hacer nada Contra el drone Que lleva Cash No me digas El bypass de Red Para activar las estaciones De BM Cash ha solicitado refuerzos Que sorpresa Pues que bien ¿Cómo se supone Que tengo que Que completar el bypass Si me están disparando? Pero solo de forma temporal Desapareceréis de la ciudad De una vez Por todas Yo creo que va a ser Un tostón que lo flipas Porque claro Hay que ir moviéndose Todo el rato Y encima Con los soldados Que van a venir A complicar las cosas Madre mía Vale crack Pues básicamente O es que hay cámaras Por ahí Pero claro Yo no me puedo quedar Quieto con la cámara Porque Disculpadme Porque si me quedo quieto Me van a pelar Vamos No me digas Para poder penetrar Ese blindaje Completa el bypass de Red Puntos débiles revelados El PM ha funcionado Dispara Si pues con este arma Va a ser Vamos Divertidísimo Madre mía Y encima fallo La primera estación La primera estación De PEM Está agotada Activa la segunda Con un bypass de Red Llegan más de puertos Ten cuidado Madre mía Como revienta Tío La evolución De las puertas De seguridad Corre Has cubierto Vale Vale Poco a poco Poco a poco Poco a poco Vale 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 Que no lo veía Tío No lo veía Es que con tanto ruido Tío Es muy difícil Y Corre A cubierto No me digas Que pesados tío De verdad Dios ¿Por qué tardan tanto? ¡Mierda! Ahora sí Es que está chungo Tío Está chungísimo Lo voy a editar Esto bastante Ya os lo digo Pero si me están Disparando Los pesados estos Si tuviera otra arma Tío Es que Me tendría que haber preparado Mejor antes de entrar Vale No me digas Qué sorpresa No me lo esperaba Uff Ni siquiera Os darán las gracias Tanto esfuerzo Tanto sacrificio ¡Ey! Para Es muy chungo Tío En serio Pero ¿Cómo me estás dando? Tío ¿Cómo me puedes estar dando? Es que No lo entiendo Primero Limpiamos la zona ¿Vale? Estoy a cubierto Pero estoy a cubierto No estoy a cubierto Tío Qué sorpresa Dios Qué estrés Qué estrés Qué estrés Qué estrés Qué estrés Tío Agáchate Uff Uff Dios Lo habré editado esto ¿Vale? Porque es que De verdad Qué estrés Macho Qué estrés Acabemos con esto Yo quiero una armadura Como esa Y con una pistola Con una arma De De Pine ¿Vale? Vale Acabemos de una vez Daré que Londres Vuelva a ser grande Debo recargar Pero que no me queda munición En serio En el momento más chungo del juego Dios Ya está ¿En serio? ¿Ya está? ¿Tiene narices Que se me haya acabado la munición? En este momento Siempre he ido sobrado de munición Que eran balas de pintura Tío Estoy impresionado ¿Creéis que vuestra pequeña resistencia puede proteger Londres? Acabar contigo Sería un buen comienzo Es una responsabilidad desagradecida Al final La gente os odiará Aunque lo hagáis por su puñetero bien Que la gente decida Qué es bueno para ellos Bien dicho El gran defecto de Dedsec Vuestra fe en las personas Reclutáis a quien sea, ¿verdad? Directamente de las calles Yo también tenía fe en la gente Pero un buen hombre murió por mi culpa Bueno Ya podemos tachar a Nigel Cash de la lista Qué pera Habría sido un día cero estupendo Todavía queda mucho por hacer Puede que Cash esté muerto Pero Albion no desaparecerá tan fácilmente Seguro que el poder encuentra nuevas excusas Para mantenerlos en las calles Dicho esto Creo que nos merecemos un pequeño descanso También de día cero Nueva mascarita Desbloqueada Misión cumplida Pero ahora nos falta el último enemigo El que va enmascarado Cero Fuera máscaras Tiene gracia porque nos han dado una máscara Como recompensa La fiesta Dedsec O me he pasado juego ya No creo, ¿no? Habéis acabado con un perro rabioso Dedsec No, no, falta uno Ahora a celebrarlo Y puesto que ese psicópata ya no me persigue Me gustaría visitar vuestro refugio Pasadme a la ubicación Así está la fiesta No sé cuánto tiempo llevo de vídeo, ¿vale? Como os digo Llevo grabadas Grabando una hora casi Mi rastro de ballena blanca Oye, dime ¿Qué quieres hasta los cojones? Hostia puta, tío Que pone espía Si atrapo así a un espía Soy mejor que él O un caza de espías Me llevo tu coche, crack Este es el coche especial Y tiene Si es de un espía Tiene también Misiles y eso Pero bueno Creo que solo podrá usarlo Es el espía principal Entonces Lo he dejado marcado Por si acaso Y tenemos que ir Ay, si puedo hacer viaje rápido Ahora que lo pienso ¿Para qué complicarme la vida, no? Vamos allá Lo he dicho No sé cuánto tiempo llevo de vídeo Lo editaré lo mejor que pueda Ha habido un montón de previstos Durante este capítulo De hecho Ha aparecido el 12 más 1 Mítico Y Viaje rápido Pues aquí estamos Lo he dicho A ver Se supone En cuanto a misiones Se supone que Nos hemos cargado a todos Menos al principal ¿No? Al que montó el atentado Que tenemos que ver Tenemos que ver Dónde está Porque ahora mismo Yo aquí no lo veo Antes salía la pantallita ahí Y salían todos tachados Pero ahora mismo No los vemos De hecho salía aquí antes Así que bueno Vamos a la fiesta Y imagino que va a pasar algo Vamos a ver qué es ¿Qué pasa cracks? ¿Qué pasa cracks? ¿Qué te cuentas? Bienvenido a la guarida ¿Esto es que te unes al equipo? Lo siento Prefiero seguir siendo un agente libre A este sitio le faltan trampas Pero me alegro de haberos conocido Nadie más habría tenido a Gallas Para enfrentarse a Cass Y a Albion le va a pasar factura Haber perdido a su líder chiflado Pero creedme cuando digo Que no harán las maletas tan rápido Espero que a Dedze Que aún le queden fuerzas Vale Hemos hablado con este Hay más gente con la que hablar Vamos a ir hablando con todos Es la DJ Sí señora Claro es que tengo la música desactivada Supongo que sonará la música ahora Pero claro Me sigue Me sigue a mí rondando en la cabeza Que todavía no hemos cazado al otro Acero era Disculpadme Vamos a ver Compitruena ¿Qué te cuentas Naut? ¿Descansando de tus contratos hacktivistas? Uno bien merecido Desde que nos aliamos La clase corporativa Se lo piensa dos veces Antes de joder a Londres Tras ver lo que le pasó a Cass Están cagaditos de miedo Las tornas están cambiando Seguid luchando Que yo estaré a vuestro lado Nos vemos Pues guay Con Malik también Ese que tenemos aquí encarcelado ¿Vale? Pero Eres el mejor No Tú Eres la mejor No Tú ¿Estás celosillo o qué? Sí Pod siniestra Nombre pegadizo Teatrera ¿Os habéis olvidado De que aún no habéis encontrado A día cero? Claro La que decía yo El Sears Los Kelly Hasta Skylarsen En lugar de mirar fuera No se os ha ocurrido Echar un vistazo A lo que tenéis Dentro Yo siempre he sospechado De alguien Tenemos un problema Ven a hablar conmigo Siempre he sospechado De alguien Pero siempre Desde el minuto 1 Que era la muchacha esta De las rastas Que no sé dónde está ahora Creo que no está por aquí Siempre he sospechado De ella Pero desde el minuto 1 ¿Cómo vas? Perdón por ser un aguaciestas Pero parece que tenemos Un invitado no deseado En la red de DedSec Está descargando Toda la tecnología Que hemos conseguido A una partición remota Llamada Britania Embobada Hostia puta DedSec Os habla Día cero Nos conocimos En una vida pasada Esta ciudad Necesitaba un villano Y vosotros Se encajabais A la perfección Ahora os he repartido Otro papel Mientras ibais De acá para allá Intentando salvar La ciudad Nos estabais armando Para la guerra Sin embargo No siempre conocemos El papel Que jugamos Y a veces En cuanto lo hemos jugado Lo que nos toca Es morir Bombas aquí ¡Corre! Joder Día cero Nos ha churizado todo Este es el momento En que Si fuera una máquina Insensible Os recordaría Que os advertí Sobre la amenaza De día cero Cierra el pico Y rastrea la señal Bax No puedo precisar El origen De los comandos Pero el administrador Accedió a la unidad A través de un rango De IP Dedicado para vehículos Autónomos Tengo una ubicación general Y sugiero que vayas Y sugiero que vayas A visitarla ahora Pues iremos Iremos Pero será en el siguiente episodio Porque se nos ha acabado el tiempo ¿Vale? Lo dicho No sé cómo editar el vídeo He grabado Una hora exacta Ahora Y bueno Pues ha habido Varios problemillas Se me ha crashado el juego Me han pillado un par de veces He dado un poquito de vuelta Así que bueno Lo editaré Incluido el combate final Lo mejor que pueda Para que quede El mejor episodio posible Como siempre Espero que os haya gustado Si así ha sido Recordad que podéis apoyar Con vuestros me gustas Decidme que os ha parecido En los comentarios Y nos vemos En el siguiente episodio Que todavía queda Un poquito de juego No os lo perdáis Adios